bálvaro de lo que dicen los tiguerones míos los tiguerones bacanos la gente psicópata espero que se sientan bien sean bienvenidos a un nuevo directo llegó el cuco en el medio de la calle estamos en el medio de la calle claro de margaray ahí si te puedo oficial 10.000 por la vuelta pero usted está así esta policía una broma una broma para relajarse una broma mira ese que está de blanco vende droga y el de negro también es y este también se fue halloween ahora viene la mejor parte del año y cómo va este año de rápido creo que ya puedo decir feliz navidad caras de año nuevo el año va rápido a por él era un perro me traña usted está loco es como que yo venden droga no hablaba no no pero si usted me revisa y yo no tengo nada el problema es porque lo demanda y todo lo que bueno porque hay me atraves si tú sabes quién yo soy si tú me va a demandar de árabe y cualquiera anda de secateturraja hoy me voy a decir de árabe en verdad me voy a poner flow de habibis secateturraja para andar anónimos hoy soy secateturraja si me dicen así secateturraja y me voy a poner ese flow voy a poner mal operar hoy esa pitola y esa pitola yo no he sacado pitola guardate ahí ahí vamos a buscar vamos a empezar por aquí por casco esto en máscara es la de habibis la vi la vi la vi la vi ahí está nítido esa no es esa es no es esa gente ahí no no es esa es otra pero yo no me acuerdo bien cuál es esa es la que está tapada venimos aquí entonces y hay que conseguir yo no me acuerdo cuál es la camisa déjame ver porque ese flow fue habibis que me lo pasó en vaganería habibis que lo tiene creo que es esa pero si no es esa yo busco otra a yo me pongo algo que se pareja yo creo que sí que esa es la otra lo otro es como una como una falda verdad que usan ellos esa falda y en los pies una chancletica y secuestre a uno de su organización con esa ropa cara llorando de risa estamos red y estamos red y bro aquí los guantes y esos guantes también y se elegió la ropa ya que era la dosa mira el resucitado por ese otro pejota gente al fin ahora de tira el pro pado lo que yo he visto el hueso a 5 estrellas es lo que está buscando yo le explote kaboom kaboom ay kaboom 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 son vainas raras me metí de árabe y el carro de una vez se puso loco se puso loco el árabe broki con chomano así no yo llamar seca testurraja seca testurrajas malparidos ande en el 70 verde en el 70 yo tengo que andar o en el gtr dorado en el gtr dorado mirar aquí a quien qué pasara entonces usted es un malo no verdad que usted me lleva cayendo detrás de temprano dije con un caco rojo no yo yo no ser no usted no hay dos tigres en un motor no me llevas de temprano yo no ser yo ser árabe yo ser árabe yo ser árabe la misma ropa que usted tiene no ser ser mentira yo no conocer como ganó cuidado que lo que ahora ve me llevan contiendo de temprano y ya tejado pendiente ahora que te quieren meter un jabazo yo no ser yo no ser a quien te quiere meter un jabazo mano y te que está por allá yo no ser no dar a mí déjame guardar esta bucea ahí usted sabe si el mecánico está abierto repetir repetir cabun cabun contigo cabun quién cabun cabun contigo preso preso tú preso tú preso tú no tú cabun cabun no poder meter preso tú preso tú preso cabun cabun no permitido cabun cabun no permitido dice él mover con ese disparate yo sacar mi carro de oro sacar tu disparate sacar tu disparate yo ando de hoy modo árabe compay cuidado muévelo de ahí déjame echar el combustible a esto que te ha quedado ahorita me cae atrás y que me pase un algo en rojo que me fui en rojo donde yo me fui en rojo donde yo me fui en rojo obviamente porque estoy saliendo caballero el semáforo estaba en verde amarillo y cambió mientras iba cruzando yo voy saliendo del garaje usted quiere que me pare en el garaje no tiene un cuento mejor no cuento mejor no el semáforo durar 3 segundos para cambiar yo durar 15 en el garaje está bien y el otro semáforo ¿cuál? yo parar parar 3 segundos lo que durar para cambiar y cruzar tú ser tigre oíste no yo ser tigreazo no me vengas me habla y parate que yo me paro mira uno ah pero si yo no he cometido ninguna falta caballero mire este policía ser bruto quitarle la placa es decir yo robar semáforo el semáforo seguirá ahí detrás yo tampoco ir en rojo yo durar 3 segundos el semáforo para cambiar yo durar 15 en el garaje yo dar tiempo que cambie 7 veces oficial allá eso es correcto lo que él dice de que duró 3 segundos yo no lo vi caballero usted seguir detrás de mí yo parar y luego cruzar de nuevo si usted decir yo pasar usted también pasar en rojo tú dejarme hablar por favor tú dejarme hablar ¿cómo? él duró un tiempo en el garaje pero después cuando él salió él se llevó los dos semáforos no este de ahí detrás yo tener prueba yo parar 3 segundos el semáforo cambiar 3 segundos proceda proceda maestro gracias gracias corre no yo no hay que correr porque ellos andan brutos compay ellos andan brutos oye usted bien que yo me paré yo hice así ver el semáforo tendrá que verla me paré así 1, 2 y 3 y arranqué este carro le sale poner un 2J así y cambiarle par de bailes pero como quiere este carro no corre mucho por más que sea no corre demasiado ahí lo repostamos guarda la ropa así yo la voy a guardar yo la voy a guardar hay que seguir metiéndolo gente llegó a 100k nuestro canal secundario R de Javi Live se llama 100.000 suscriptores bálvaro usa el Valkyrie sí pero que el Valkyrie lo tiene en los poli aquí en los buca oh mira el que una se le fue ese en el motor vamos a ir a darle una tuneadita gente la tercera placa de YouTube de 100.000 suscriptores ya tenemos dos viene otra más por ahí 3 placa de 100.000 hay que mangar la del millón en el canal del Valkyrie tu deber programar GTR y poner como más rápido de ciudad ponete el más rápido de la ciudad está bobo porque este carro es un verde pesado ese kit de oro el juego lo reconoce como un kit de oro de verdad es pesado usa una pintura fíjense el carro tiene un body kit literal miren que tiene textura y de todo como no me dedico a una pintura nada eso es oro lo vamos aquí vamos a buscar el Valkyrie lo vamos a buscar lo vamos a buscar en la policía ahora pero déjenme ir ahí hacerle dos o tres cositas a cambiarle los aros entramos por aquí VMMV101119 que duro que duro te hace carro caballero gracias gracias lo árabe pero eso es eso es eso no es lo que yo estoy creyendo es que es de oro ese carro si caballero claro que si si caballero es de oro yo voy hablando el mal yo voy a hablar secate el color de la rueda entonces vamos a pintar esto dorado no hay un gold por ahí oh ya de negro entero lo dejamos ahí mi no decir exactamente ese GTR mi decir cualquier otro GTR a VIVES ah si en verdad yo voy a bregar otro GTR a volverlo el más rápido a volverlo el más rápido de la Siri que entonces espérate esto aquí el color secundario yo lo pongo dorado ahí tú ves ahora sí esto no es para correr para correr viene una vainita por ahí yo voy a mandar importar Carlos Mejia 0807 que es lo que Carlos Mejia gracias por esa subbro ahí ay que susto loco dije yo de granel carrito ahí es donde para eso ahora vamos vamos a buscar el carro el Valkyrie la policía mira como andan los poli tú ves a ellos nadie le pone multa entonces nadie le dice nada vamos a llevar esto para no dejarlo botado la policía o a buscar a alguien para que me traiga el carro vamos a buscar a alguien ah bien este carro es Pablo ya esto no corre y le ponemos un 2J tampoco que va a correr mucho ay ay que es lo que es Gilbert como tú estás señorita fue que lo he puesto a usted si y se fue no Javibis no poner 2J mejor comprar el Ferraris del vídeo si ponerlo igual Javibis es verdad es verdad almamos un Ferrari así para nosotros bueno me voy en ese mismo me voy en ese mismo o en este Javi yo me imagino que tú en tu propio server no compras coins cara llorando perdón perdón ahora ve no ver bien YouTube tú estar parado en la salida del garaje ok estamos un cagón yo lo vi que apuñaleó a un sujeto en frente de mí yo no apuñalear a nadie pero pero oficial hermosura oficial usted sabe mira mira ay coño pero no estaba ahí ahora mismo yo no lo vi ayudarme tú cabeza del mundo a qué ayudarte yo necesitar buscar un carro en comisaría ah usted me lo buscar si si no yo buscar y tú me lo traer yo buscar no yo si yo traer pero no no te lo traer sí sí síganme a comisaría síganme no sé yo te lo traer me llevamos ¿cómo fue caballero? yo ando a pie ven llévanme usted no te lo traerá a usted mirar como mira que yo hacer con este carro ah pero está bien este carro vale ya lo dañaste yo no chocar tú iba bien pero no ya yo no chocar caballero caballero mira abócame a mi carro es verdad que tengo un par de días ¿dónde? allá abajo sí sí aquí abajo se me fue lo árabe ya estoy guillado es un bar déjame darte la placa espera ahí está descargado el teléfono ahí ay ya yo tengo un cargador tranquilo déjame buscarlo como quiera por el nombre imagino que va a aparecer porque eso es único en esta ciudad no es ¿cuál dinero? ¿dónde está el carro? caballero no te sabe ni la placa porque te aseguro que es tuyo él no roba él tomó prestado nada más no yo no tomar prestado yo cabun cabun a quien yo querer algo que él tener esto era más de catalítico ya ah el dinero que lo guarde ya yo lo guardo también la placa ser 1205 cuando viene a ver está allá cabun 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 allá sí sí estar aquí caballero estar aquí no estar aquí en el otro impao está allá en el azul vamos allá no le pongas la cosa difícil a la arabe porque no hay aquí decir decir no estar aquí no estar aquí es allá mira allá es otro impao ok ok yo ir para el otro en el azul pero ahí tiene que ir también si no no te lo dan dale modo de cabun cabun en el otro impao aquí tiene que estar ahí está ahí y es ver la gente en el otro impao yo creo que puedo sacarlo como mecánico ahí dobla llévatela decidí que sea sin querer anda conmigo que choquea y decidí que sea sin querer no caballero usted quiere el barrera no yo no quiero el barrera el barrera tú pues tú te lo vas a chocar usted mandar y yo no lo vas a chocar no bueno no era para probarte no pues tú lo chocaba a preso no mentira tú ser jablador 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 no yo ser policía no jablador policía ser igual a ser jablador jabladorazo bueno ahí es y tú lo chocaba ¿verdad? claro tú decirme chocar como que era un involucrador ten cuidado se caté tu raja que lo que que lo que aquí tampoco está ¿no? también déjame buscarlo en el garaje 12.05 sí pero son los últimos cuatro dígitos gente 12.05 esos son los últimos cuatro lo dejé botado bobo el hueso ay 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 oh y eso árabe mira jabibi ¿quién tú ser? no no ¿quién tú ser? oh pero bueno mira oh no sé pero no copian el flow no tú copiar escuche no 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 tú copiar se caté tu raja mira ¿qué caro se hace hermano? brilla ese árabe tú copiar se caté tu raja tú no no tener ahora duelo a muerte contra mí tú tener duelo a muerte tú ¿conso que no somos dos? dos contra uno oh espera no mover no mover no mover carro medio raro no no oh oh alájar back handle the lap hey claro quitar la ropa esperar yo no yo no yo darle a ello quitar la ropa quitar la ropa árabe de mentira ay dejarme dejarme darle dejarme darle dejarme darle árabe árabe de mentira no a mí no a mí no yo no ando con ellos yo no ando con ellos me están matando yo no ando con ellos yo no yo no yo no yo matar a ellos ay 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 compay me di en durismo árabe de mentira tú árabe de mentira árabe de mentira árabe de mentira tranquilo que yo soy de verdad árabe de mentira árabe de mentira no güey no no darme a mí yo defenderme yo defenderme yo defenderme yo defenderme yo defenderme acelera compay acelerar 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 me llevo güey ay mi madre la policía agarrara a mí yo cabun cabun si tú no acelerar qué pasó mío qué pasó tú salvar tú salvar tomar 10.000 tomar espérate vamos a dejarme echar a gasolina tomar tomar gracias gracias el hueso mía gracias hasta que no se quiten la ropa lo voy a poner en zozobra el hueso mano me di en durísimo yo no voy a agatar más venda ya yo voy al hospital bueno me voy a poner otra y ya si me dan de nuevo voy al hospital si tengo que ir a decirle que me lleva el banco loco hay un cajero aquí yo creo déjame ver esperar yo voy a guardar un dinero y tú llevar para atrás Gustavo la vi en español pasear a ver cabun cabun yo vivir aquí toda mi vida vamos vamos garraje salamalecon salamalecon tú sabes qué es salamalecon qué es o qué es yo lo escuché por ahí hacer buenas tardes salamalecon como tú dices buenos días salamalecon como así salamalecon buenas tardes buenos días salamalecon garrajea ay 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 llamarse y poner en bomba y pedir una recompensa que tú hacer que tú hacer pero muy lento no yo tengo pistola en mano mira hablar de frente con tu amigo me ponerme a querer hablar con tu amigo sí sí una recompensa por esto yo no tener dinero caballero no tienes dinero ustedes cometer error yo tener cabun cabun encima cabun cabun todos suéltalo 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 cabun cabun ay ay bendita vaina man cabun cabun el cabun lo más cercano un cabun cabun que yo pueda hacer es tirarme un pedo si ellos supieran dame irme de aquí antes que vuelvan yo bendito loco ay me de aquí concho mano oír oír llevarme para atrás si no cabun cabun aquí mismo cállalo 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 llevarme para atrás rápido 3 2 ok no oh si yo si yo mencionar el número que va que ir después del 4 explotar oh 5 no tener que mencionar yo oh gracias y este árabe compay oh no saber quién tú ser pero tú parecer venado oh oh venado te voy a decir yo a ti cuando te la ponga sigue llamándome venado árabe del diablo que tú poner tú no poner nada tú me estás amenazando a mí tú eres tú el que sabe oh tú amena tú querer pelear tú querer pelear oh oh tú querer pelear oh cuidado oh oh preso tú preso uy darle árabe darle árabe darle árabe combate darle árabe combate el toro el toro el toro darme el toro darme el toro oficial usted me va a disculpar pero yo me voy a defender yo me voy a defender oficial yo me voy a defender yo me voy a defender ay ay yo me voy a defender el toro el toro darme el toro bajar 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 para el hospital yo apuntando con pistola no puede ser un malo 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 de verdad llévame llévame es un malo para ver al garaje otros árabes aquí otros árabes yo no veo otros dale para atrás escucha 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 venir hay dos árabes de mentira yo ser árabe de verdad yo estar buscando para matar no haber dos árabes de mentira no ser yo buscar 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 otros árabes y esos tigre tan caliente lo andan buscando a carta blanca romero simpson yo ser secateptura secateptura hacerlo por arabia yo ser arabia yo juntar con habib y habib y habib y ay dónde están el carro si lo buscamos ahora gente probablemente buscándolo árabe de 1990 para darle un bobo diseño diga que yo le copie el flow yo le copia nadie yo me metí de árabe fue de habib y ya yo no lo voy a ellos donde estar ellos ellos esconder para atrás por atrás tirar otra vez y si grabar la radio no no gente que si tiró la radio van a saber que soy yo izquierda los árabes los árabes también para esto el cabrón aquí a ver uy 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 para ya no no creer que no creer ellos estar para allá esperar esperar la policía seguir espera espera policía que necesitar que tú tener que tú no tener nada no escucha escucha a ver dos árabes falsos yo buscar árabes falsos para hacer capung capung yo no ser ese árabe tú estar buscando una pregunta te están buscando dos árabes falsos al andar vestidos como yo en una moto haciendo desastres tengo un árabe aquí yo yo andar buscando no ser yo yo buscar a ellos ellos tener ellos tener chancletas gucci yo tener chancletas de arabia yo sé maestro pero no son dos no es uno él no será abel ser no sabe no saber arayano por ahí ahora pero tranquilizar tranquilizar encontrar esos árabes mira mirar atragador ladrón como que se llama esto que yo tengo en la cabeza un turbante un turbante turbante javier me lo dijo que a mí se me olvida y turbante cuando la muerte no no haber murta no nosotros no hacer nada ellos buscar árabe no ser yo lo árabe falso y buscar a la verdad tú estar buscando a dos árabes falsos que yo también estar buscando pero no ser yo mira tú distinguir los árabes falsos tener chancletas gucci árabe no usar gucci no esperar 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 no ir no ir yo no sé yo no sé quién tú buscar caballero vamos donde usted quiera pero yo no sé quién usted piensa vamos 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 si usted andar por la calle conmigo usted ver encontrar otros árabes caballero darme su número de teléfono yo llamar para atrás luego de investigación el llamar el llamar dar darme su número de teléfono cargador 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 un cargador oficiales en árabe que está haciendo problemas verlos 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 mirar mirar ser ellos ser ellos hay seguir seguir yo patear ahí me salvé de milagro loco porque cruzan por ahí chocar chocar árabe chocar no dónde estar árabes dónde estar árabes de mentira la derecha derecha mirar derecha izquierda seguir seguir leyes estar allá arriba y mi madre compadre tiene un dolor de cabeza derecha 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 bajar y pegar pegar yo patear pegar 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 pecar más pegar más seguir seguir seguirlos 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 no no ser yo pero pichar no pichar no pichar no pichar no pichar hoy ellos disparar a mí pero y se pichar se curan con el personaje de árabe si o no si podemos seguir haciendo si le moló no por red y mañana venimos en honor a habibis 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 habus habus calan calum no pichar 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 no